Muy seguramente no conoces los grandes beneficios de la sandía para el hombre o de uno de sus componentes para ser específico. ¿Cuál será? La sandía contiene citrulina, que tras ser ingerido se convierte en óxido nítrico. El óxido nítrico relaja las arterias en el cuerpo, lo que hace que tu circulación sea más fluida. Más óxido nítrico significa más flujo de sangre hacia los músculos, más masa muscular y un mejor rendimiento, incluso una mejor recuperación después del entrenamiento. Y al ser un vaso dilatador, genera erecciones más potentes y duraderas. El óxido nítrico no es directamente un productor de testosterona, pero potencia tus entrenamientos. También beneficia tu vida sexual, por lo que si generas masa muscular con ejercicio y al mismo tiempo tienes una vida sexual rica y estable, esto sí aumentará tu testosterona, generando un círculo virtuoso. La sandía, incluso con su buena cantidad de beneficios extra, por sí sola no es milagrosa, pero es uno de los alimentos que puedes agregar a tu dieta, que junto con una alimentación sana puede cooperar al aumento de tu testosterona, en especial gracias a uno de sus componentes, siempre y cuando le saques provecho. En el siguiente video, un nuevo alimento que puedes sumar a tu dieta, que ayudará al aumento de tu testosterona de forma totalmente natural.